La historia que siempre nos han contado, no, que va, si eso ocurriera ahora, en estos tiempos, no resultaría extraño, pues esta es la historia más adecuada para nuestra época, esperamos que resulte divertida. Está aburrido de gobernar, siempre con preocupaciones, con decretos. ¿Qué tal sonido? Así es, la gana está con las nubes y el pescado, no, 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 fuera, no quiero veros. ¿Cómo estás? Sí, quiero saber cómo están las cuentas. Bien, si atendemos a la evolución del IPC, hay que saber que solo puedo generar una cebolla. ¿A qué se te puede hacer? Es así, o si preferís, segovia, o si de fidelidad, más mi riqueta son igual que mi hermano pienso. Y si queréis un consejo, sin dudar, os lo daré. Eso es grande, señor. Majestad, debéis casaros. La misma zona, que es grosera, y además es vanidos. Señor, soy escasez, puesto que el rey es Memo, se es buenísima, no soy el rey. Yo, su gobierno me antojo. ¿Qué tal estáis, majestad? Nunca te vio otra lamentada. Muchas gracias, que no me va. También a vos, perifino. Dicen algunos malvados que la princesa es más bella. ¿Qué tal? No me comen ya que un conejo, algo que mando a dar. Pero no para cenar, aperitivo quizá. Todos los hombres son gordos. Estad, super amestad. ¡Qué flores tan olorosas! ¡Ay, qué fresas más sabrosas! ¡Qué setas más venenosas! Aprovecho que no miro, ni le trago la puntilla. Perdonadme si es princesa, la reina me la ha ordenado, pero soy un hombre un blanco y no me necesito. A ti será una casita, donde puedo ir en tu muñeco. ¡A la taza! ¡A la taza! ¡A la taza! ¡Sabe a la taza! ¡Tú, oh nena! ¡Tú, friega! ¡Y vosotros! ¡Ahora no sé por dónde volverán, reino! ¡Se me acabó la comida! ¡Más! ¡Una casita veo! ¡Qué muchacha más hermosa! Buenas tardes señorita, si nos está bondadosa, nos socorrerá un ambiente. ¡A la taza! ¡A la taza! ¡Retipita! ¡El veneno a preparar! ¡Con las lenguas de los gatos y con la sangre de un sapo! ¡Retipiti! ¡Retipita! ¡Pañaré en la taza! ¡A la taza! ¡Y disfrazada de vieja, engañale a la taza! ¡Nunca sofre! ¡En la taza! ¡Que es para la taza! ¡Un poco más honesta! ¡No habrá canudado ya! ¡Para decirte! ¡Sería la taza! ¡Me libré de Blancanieve! ¡Qué feo! ¡O un mareo de sentido arrebato! ¡A la princesa del Buena se acabó de terminar! ¡Y a vosotros! ¡Porque no me delatéis! ¡De aquel árbol! ¡Que allí veis! ¡Mañana! ¡Os haré maravilloso! ¡Papre mía! ¡Anda! ¡Pero si es verdad! ¡Chicos! ¿Os queréis casar? ¡Guapo! ¡Sí que es el chico! ¡Pero no corras tanto que lo tengo que pensar! ¡Pero no corras no! ¡Pero no corras tanto que lo tengo que pensar! ¡Pero no corras tanto que lo tengo que pensar! ¡Y a mis cero! ¡Gracias por ver el video!